Hace unas semanas os hablaba de que en un ordenador chino que ocupa como una tarjeta de crédito y que se llama Kadas H2, había instalado una inteligencia artificial similar a ChatGPT. Esto demostraba que tenía una cierta potencia y solvencia. Sin embargo, a algunos su precio os pareció alto, porque partía de los 239 dólares con envío desde China. Afortunadamente me he topado con otro microordenador llamado Orange P5 que precisamente tiene el mismo chip, el mismo procesador. El Rockchip RK3588S, pero todo ello con un precio mucho más asequible. En AliExpress se puede mover entre los 100 y 150 euros dependiendo de la versión exacta que compremos, ya que tenemos la posibilidad de ir a por 4 GB de RAM, 8, 16 e incluso 32 según nos dicen en la web oficial. Además es un rival directo de la famosa Raspberry Pi 4 que lleva ya bastante tiempo en el mercado y que en su día era la referencia en ordenadores de bolsillo de bajo coste. Y digo en su día porque las raspberries son menos potentes y además no hay mucho stock, por lo que un kit te puede salir por 200 euros o más. Algo carísimo porque hace unos años se podía comprar desde unos 40 euros. De todos modos la Orange P5 es más solvente. Y afortunadamente no tiene tanto soporte como la raspberry, pero hay diversos sistemas operativos disponibles que podemos instalar en ella. Pensad que esto no es como un ordenador convencional que viene preparado con todo para dar un botón y empezar a utilizarlo. De hecho no trae ni tan siquiera memoria interna. Tenemos un slot para colocar una tarjeta microSD o también un puerto M.2 para que podamos conectar un SSD. Eso sí, lo que tenemos son puertos USB 3.0, 2.0, HDMI 2.1, jack de auriculares, USB-C e incluso puerto Ethernet para conectarnos a Internet. Esto último es importante porque este microordenador no tiene Wi-Fi de serie. Si lo necesitásemos podríamos comprar algún adaptador por USB o este accesorio que se coloca en el puerto M.2. E incluso podríamos comprar una reciente versión de la placa que se llama Orange P5B que ya incorpora al Wi-Fi sin necesidad de adaptador alguno. Por otro lado, también hay que decir que tenemos una serie de pines de entrada y salida ideales para llevar a cabo proyectos y experimentos de electrónica. Es decir, que en ellos podríamos conectar pequeños sensores y actuadores. En resumen, en cuanto a conexiones disponibles tenemos las que aparecen en este diagrama que nos proporciona la marca en su web oficial. Digamos que salvo por la ausencia de Wi-Fi viene bien servido. Aún así, las conexiones sin un buen software no sirven de nada. Por eso os quiero mostrar cómo funciona. Así que como su procesador tiene una arquitectura ARM similar a la de nuestro móvil, el sistema que primero nos viene a la cabeza probablemente sea Android. Además, tenemos una imagen oficial de él proporcionada por el fabricante para usarla en la placa. Así que me la he descargado y la he quemado en una tarjeta microSD. Cuando digo quemar me refiero a utilizar un programa específico que transforma esa imagen en un software dentro de la tarjeta que entienda el ordenador y que se pueda ejecutar. El programa que debemos usar para el caso de Android nos lo proporciona la gente de Orange Pi. Al haber hecho esto ya puedo meter la tarjeta en el ordenador, enchufarlo a la corriente con un adaptador por USB-C, que por cierto el oficial funciona con 5 voltios y 4 amperios de salida, es decir, que a lo sumo consumirá unos 20 vatios y por supuesto para movernos por la interfaz de Android deberíamos conectar un teclado y un ratón. Cuando arrancamos por primera vez el sistema nos topamos con Android 12 totalmente pelado de aplicaciones. No hay prácticamente nada, por no haber no hay ni Google Play para comenzar a realizar instalaciones. Así que he tenido que seguir una serie de pasos que están descritos en diversos tutoriales que hay por YouTube para tener al menos Google Play y poder mostraros un poco su rendimiento. Eso sí, el proceso es largo y tedioso. A este microordenador de bajo consumo le he pasado el famoso test sintético Antutu para Android. Con él he obtenido alrededor de medio millón de puntos, lo que se traduce en que tendríamos un rendimiento similar al que se consigue con un Snapdragon 845, el mejor chip de Android en 2018, 5 años atrás. Aunque parezca mucho tiempo, es una potencia muy respetable para un ordenador de este tipo y más si lo comparamos con la Raspberry Pi 4 que da un rendimiento significativamente inferior. De hecho, el ordenador nos serviría para jugar a títulos actuales e incluso emular videoconsolas antiguas. Sin embargo, no creo que usar Android sea una razón de peso para comprarte un dispositivo como este. Creo que su magia reside en otros sistemas operativos que soporta. Uno que a muchos nos podría resultar útil es el que se denomina ARM-Vian. Es una versión de Linux para procesadores ARM que se basa en las famosas distribuciones de Ubuntu y Debian. Esta la he instalado siguiendo un proceso similar al que os he contado antes en Android. Es decir, quemando la imagen del sistema operativo en una tarjeta microSD. El sistema cuando arranca tiene un aspecto clásico, es decir, una barra de tareas abajo y bastantes aplicaciones preinstaladas para hacer la mayoría de tareas básicas del día a día. Por ejemplo, tiene una suite libre y gratis para la edición de documentos al estilo de Microsoft Office. También tiene herramientas para programar o incluso para editar fotografías. Además, por supuesto, podríamos descargar apps de internet e instalarlas. Por otro lado, lógicamente, con un sistema como este, se puede navegar por las redes y reproducir contenido multimedia. Lo interesante es que haciendo esto, su consumo energético es ridículamente pequeño. Pensad que, según mi medidor de consumo, se sitúa por debajo de los 8 vatios reproduciendo contenido en 1080 en YouTube. Es decir, gasta como una bombilla LED, prácticamente. De esta forma sería, por ejemplo, muy factible tener este ordenador conectado a nuestro televisor del salón sin generar calor y con un gasto energético residual. Eso sí, yo lo tengo desnudo. Me refiero a que no tengo carcasa para protegerlo, pero se podría comprar una o incluso imprimirla en 3D descargando alguno de los diferentes diseños que hay disponibles por la red. Así conseguiríamos tener una especie de mini PC completo con su caja y todo. Además, no penséis que solo podemos ejecutar sistemas operativos basados en Linux o Android. Me he encontrado, por ejemplo, con este proyecto que lo que hace es adaptar el sistema de Google que llevan algunos ordenadores portátiles y que aquí en España se ha utilizado mucho en colegios e institutos. Este se llama Chrono S para que funcione en la Orange Pi 5. El sistema lo ha instalado y parece que funciona correctamente. Además, en el proyecto están trabajando y de momento actualizan con regularidad. De hecho, esta placa, a medida que han pasado los meses desde su salida al mercado, ha ganado adeptos y en teoría cada vez debería tener más soporte. Sin embargo, también te digo que si tu idea es tener un mini ordenador fácil de usar y que sea enchufar y disfrutar, rotundamente no te lo compres. Este aparato no está pensado para eso, ya que te vas a tener que pegar con él, investigar, leer información en foros, ver vídeos de YouTube, etc. Es una poderosa herramienta, pero solo si tienes ganas y tiempo para entretenerte con él. Si ese no es tu caso, siempre tienes alternativas mucho más económicas y fáciles de utilizar. Por ejemplo, para tener un montonazo de apps de reproducción de contenido multimedia en streaming en una tele o monitor, te puedes comprar un Fire TV Stick de Amazon por menos de 50 euros. Y esto sí que es enchufar y disfrutar. No requiere de instalaciones o seguir tutoriales. Por lo tanto, la Orange Pi 5 me parece ideal para aquellos que están buscando una Raspberry Pi 4, pero por falta de stock no la encuentran, digamos que a un precio razonable. Ahora me gustaría que en los comentarios vosotros participéis y me dejéis vuestra opinión al respecto. Me interesa muchísimo saberla. Os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.